Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de las últimas noticias. El famoso actor turco Ali Ibrahim Ceyhan reveló por primera vez una traición que sufrió en el pasado. En una entrevista con la revista Garrov, Ceyhan habló abiertamente de su relación y compartió su viaje emocional. Ceyhan dijo que la traición fue muy difícil de perdonar y que le causó mucho dolor. También dijo que se mantuvo fiel a sí mismo y a sus fans durante este difícil periodo. Al final de la entrevista, Ceyhan dijo que vuelve a creer en el amor. Estas declaraciones de Ceyhan tuvieron un gran eco en el mundo del espectáculo. Parece que su viaje emocional y sus futuros proyectos seguirán siendo seguidos con gran interés. No te pierdas nuestro canal para estar al día de las últimas noticias. Suscríbete y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.